Muchas gracias. Seguimos en la conversación con el senador Mario Fabio Beltrones, diputado electo y muy posiblemente coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. Senador Beltrones, la otra propuesta de iniciativa o de reforma inmediata que pareciera muy ambicioso que se consolide, digamos, en tres meses, es el tema de una Comisión Ciudadana Anticorrupción. Parecería de entrada una complejidad en su diseño constitucional que es difícil de concebir incluso. Es una comisión, se ha mencionado, que sea formada por ciudadanos, que no solamente reciba denuncias y detecte casos de corrupción a nivel federal, estatal, municipal. No sé si en los otros poderes, sino que pueda investigar y que pueda sancionar. En una república federal como es México, yo me lo puedo imaginar tal vez en un gobierno central, como Colombia, y me gustaría trabajo aún así. Para una república federal, ¿cómo lo imagina usted? Digamos, primero en la negociación con los gobernadores, ahí sí, con los gobernadores inevitablemente, inevitablemente con los propios legisladores, no se antoja una pieza fácil de traer. Es una propuesta que es tan necesaria como difícil de concretizarla, ¿verdad? Pero empezando tan necesaria. Yo solamente pondría énfasis en lo que sigue. Hay que resolver dos problemas que vienen dentro de esta pretensión. El primero es que esta comisión no venga a burocratizar más también al gobierno. Bueno, pongámoslo de la siguiente forma. La Secretaría de la Función Pública, que se derivó de la Contraloría, que surgió desde 1982 con una pretensión similar como la que tuvo el candidato Miguel de la Madrid, vino a desarrollar una parafernalia de control sobre el gobierno federal en donde casi todo es parálisis y no ha evitado la corrupción. ¿Cómo transformar esta idea en una comisión anticorrupción que no burocratice, que no frene a la administración pública y que transparente enormemente la función pública para evitar la corrupción? Es todo un gran reto. Pero yo lo pondría dentro de la mesa o sobre la mesa como una transformación de aquella idea que traemos desde 1982 que vino a pasar de Contraloría a la función pública y posteriormente a la parálisis del cuerpo y el aparato del Estado. Sin embargo, uno diría que en un panorama de transición política, de transición democrática, ¿es el tipo de jalones históricos que uno esperaría de un gobierno que entendiera un país necesitado de transformaciones? Sí, cómo no. Bueno, en 1988 el gobierno federal después de unas elecciones sumamente accidentadas, parecidas a las del 2006, tomó varias decisiones y creo que ahora en el 2012 vale la pena recuperarlas. Una, el que las elecciones ya no estuvieran en manos del Estado, sino de un órgano específico como es el IFE que la celebrara y que no fueran calificadas por el Congreso, sino por un órgano de pleno derecho. Esto debería de ponerse en orden. Segundo, el que la lucha para poder acabar con la impunidad y salvaguardar los derechos humanos no debería estar en la calle representada por todos los grupos de agraviados que de manera desorganizada quizá querían hacer saber de su gran insatisfacción, sino que deberían de ser encabezadas por el Estado mexicano. Y para eso se creó también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tercero, el que teníamos que buscar el que se acabara pues todos estos ejes de la discusión de las elecciones a través de un falso padrón o un padrón todavía incompleto que debería ser premiado con una credencial para fotografía. Está venido viendo reformas que han ido absorbiendo, reconociendo, procesando este tipo de reclamos, particularmente, por ejemplo, más recientemente los del 2006. Claro. Yo tendría una pregunta muy específica porque usted ha planteado en diversas entrevistas y creo que ha sido una visión sensata, que los reclamos del 2006, del recuento, del complot, de la toma misma de posesión del presidente de la República, han sido absorbidos por las reformas legales o constitucionales recientes donde usted ha participado. Mi pregunta concreta sería, imaginándose usted como coordinador de la bancada del PRI en diputados, no ve ningún riesgo en la toma de posesión. Sé que la reforma reciente permite que el presidente rinda protesta ante el Senado o incluso ante la Corte, pero suponiendo que se busque hacer en diputados como ha sido históricamente tradición, ¿ve usted algún riesgo concreto para que esto sea motivo de sobresaltos? No, no lo veo. Pero termino nada más el tema de mi respuesta anterior. Si en el 88 fuimos capaces de descubrir que ahí estaba la necesidad, ¿por qué no lo vamos a hacer en el 2012? Yo sé que el Estado tiene la obligación de garantizar lo que los ciudadanos están exigiendo, transparencia y lucha en contra de la corrupción. Si esa comisión viene a dar satisfacción a esa exigencia de los ciudadanos, bienvenida y bien planteada por Enrique Peña Nieto y bien recogida por el grupo parlamentario del PRI. Por cierto, las insatisfacciones del 2006 pensamos nosotros que las cubríamos perfectamente bien con la reforma electoral. Todos los hoyos negros que aparecieron en el 2006 de insatisfacción de las elecciones las previmos y las pusimos en una legislación. Esto nos vino a acompañar en el 2009 y en el 2012. La elección del 2012 es la más contada de toda la historia. Se ha contado dos veces la elección presidencial y cada vez que se cuenta salen más votos para Enrique Peña Nieto. Yo creo que ya la gente o los que se oponen a esto ya no quieren volverla a contar. ¿Usted no ve ningún hoyo negro en la elección del 2012 que tenga que ser procesada por una nueva reforma electoral? Yo espero que de todas estas discusiones, que hoy son muy mediáticas, puedan surgir una serie de conclusiones sobre las reformas que pueda tener la ley electoral que nos permitan avanzar en el 2015 y en el 2018. De lo que observo hoy es solamente una serie de acusaciones y versiones sin comprobación que no me permiten sacar una conclusión al respecto. Y si es en el manejo de los recursos o del dinero, nosotros dispusimos en la reforma del 2006 un mecanismo que permitiera agilizar esas investigaciones, que es el secreto bancario que se dieron los partidos políticos y que se use hoy. Y si se usa y de todas maneras hay insatisfacción, porque sus alcances no fueron los que querían, los que se consideren insatisfechos con ello, hagamos las reformas que se necesiten. Pero por lo pronto que nadie se queje, la reforma del 2006 se hizo en consenso con todos. Y ahí tenemos los resultados. Es más, algunos de los que más la impugnaron porque pensaron que estaba lastimando supuestamente la libertad, y me refiero a medios electrónicos de comunicación, hoy ven los beneficios de la misma. Creo que sí. Porque el haber puesto que nadie podía contratar tiempo y que el dinero no iba a ser el que iba a definir esas elecciones en la contratación del tiempo en los medios electrónicos de comunicación, vino a evitar que hubiera mayores impugnaciones en la elección. Si no, se nos acabe el tiempo, con que no los temas. Le apreciamos mucho su compañera. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias.